Wey No Perdón banda, pongo una música bien maligna Esperen, ya, ya va Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Esta es la historia de un vato que se levanta y se va a unos tacos Buenas tardes, ¿me vas tacos de asada, por favor? Mirad, buenos días, apenas son las 8 Abuelo, zinga, tu madre Baja, guacho, baja, cagón, baja, cagón, baja Ese compa ya está muerto No más no le han avisado No, no te perdono Eres escoria y siempre lo has sido Tus amigos no te quieren porque no te quieres a ti mismo Tienes tendencias autodestructivas que no solo te hacen daño a ti sino a los que están a tu alrededor Nunca te perdonaré porque no puedes perdonar a tu persona Y por dentro sabes que eres alguien que no quieres ser Pero no haces nada para cambiarlo Buena suerte y no me hables Y ya está Y ya está Banda hasta aquí lo dejo Porque, o sea, el mouse no me sirve No me clickea bien Y esto me importa Mucho Y mañana voy a terminar de hacer otro episodio La serie o una miniserie supuestamente Lo voy a hacer y lo voy a editar bien Con el mouse bien Osea ya van 5 veces que se me jode La edición Y eso No No Porque Dios no No quiero que se me reúne de nuevo por el mouse Entonces bueno hasta aquí Y hasta la próxima Dale like si te gustan estos 2 minutos De edición caca Porque no edite bien Y pues bueno Los amo Ah y suscríbete es muy importante Que cantamos Bien borrachos Que bailamos